Hasta el fondo quedó Barbarra Ustedes saben que cuando una traición Le afecta a un hombre Y le dan un trago de licor Es atatar Y hace así Así me ha pasado a mí Es cuando me traicionan Claro, cuando me traicionan Es un trago de brudar Decía, abuela Agarramos una tequila Y cuando se diga Y cuando se diga Y se te tema Que dice así Le acordé de tu traición Y mi culpa Hasta el fondo quedó Te juro que le hice De aquel amor Que yo te daba No me trates de engañar Ya no sientas Que por mí puedes llorar Si la rima se está Y me vas Barbarra Hoy yo lo siento Ya me ha vuelto a traer A ver con ese corito No me esperaba de ti Que me hiciera sufrir Que me pudiera engañar Haciendo me llorar Te diripo Te diripo Que me hiciera sufrir Por mí, por mí Por mí Por mí Por mí Me acordé de tu traición Y mi culpa Hasta el fondo quedó Seguro que le hice De aquel amor Que yo te daba No me trates de engañar Ya no sientas Que por mí puedes llorar Sus lágrimas están en unión Y yo lo siento Y yo lo siento Por mí Ya me voy a tatuar No me voy a matar No me esperaba de ti Que me hiciera sufrir Que me pudiera engañar Haciendo me llorar Te diripo Mi corazón Pero una espada Vamos sin mi interior Ya no voy a vivir Sin ti Aunque me duela Y dejar los sanguíneos De mi cabeza Y aquel linda yo siempre Llevará En tu conciencia Y con la vivre Y aquel linda yo siempre Llevará Y tu conciencia domu Nosion TLEBÉNICA De mi terre De mi amor Y yo lo siento ¡Llevará! Fallan Allá ¡VALLABORA! ¡VALLABORA! Luego No hay que vivir No hay que vivir Oye la tuya Fala Que me hubiera Cu과돌 Y yo me he Del vacío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!